Bueno, lo primero es recordarle a las personas que sigamos tratando de respetar las medidas sanitarias. Vamos a seguir actuando con el Ministerio de Salud para tratar de prevenir y evitar eventos clandestinos que ya hemos visto a través de redes que se han publicado algunos eventos masivos que no están autorizados para esta fecha por las condiciones que vive el país en materia sanitaria. Por otro lado, vamos a tomar algunas otras medidas preventivas en lo que tiene que ver con la presencia de menores en las calles, probablemente tratando de recoger confites por la celebración y lo que implica. En ese sentido, se les pide a los padres dar acompañamiento y mantenerse con ellos de forma permanente y tener especial atención a las actividades que se van a desarrollar con niños. Y también, por supuesto, que como parte de esta operación nos hemos encontrado otros años con algunos actos de vandalismo en lugares, en cementerios y centros religiosos, de manera que también parte de la acción preventiva de la policía va a estar orientada a evitar que estos hechos se presenten.